Los secretos del corazón son una serie de frases que invitan a pensar el autor Gibran Khalil de las que ponemos un ejemplo. Los espíritus melancólicos reposan al reunirse con otros espíritus afines. Se unen afectuosamente como un extranjero al ver a su compatriota en tierras lejanas. Los corazones que se unen por la tristeza no serán separados por la gloria de la felicidad. Frases como estas encontrarás en Los secretos del corazón, al que ya damos comienzo y espero que te guste. Los secretos del corazón Gibran, Khalil, Gibran La majestuosa mansión se encontraba bajo las alas de la noche saliente, como la vida bajo la envoltura de la muerte. En su interior, una doncella sentada ante un escritorio de marfil reclinada su cabeza sobre su avemano, como una lila marchita sobre sus pétalos. Miraba alrededor de sí y se sentía una miserable prisionera que lucha por atravesar los muros del calabozo para contemplar la vida, marchando en el cortejo de la libertad. Las horas pasaban como los espectros de la noche, como una procesión entonando el fúnebre canto de su pena. Y la doncella se sentía segura derramando sus lágrimas en angustiosa soledad. Cuando no pudo resistir más su sufrimiento y se sintió en plena posesión de los secretos de su corazón, tomó la pluma y, mezclando lágrimas y tinta sobre el percamino, escribió. Amada hermana, cuando en el corazón se apiñan los secretos y arden los ojos por las quemantes lágrimas, y las costillas parecen estallar con el creciente confinamiento del corazón, no se puede hallar otra expresión de ese laberinto salvo una oleada de liberación como ésta. Las personas melancólicas gozan, lamentándose, y los amantes hallan alivio y condolencia en sus sueños, y los oprimidos se deleitan cuando causan con miseración. Te escribo porque me siento como un poeta que imagina la belleza de las cosas y compone en versos sus impresiones presa de un poder divino. Soy como el niño del hambriento que llora por su alimento, haciendo caso omiso de la condición de su pobre y piedosa madre y de su fracaso en la vida. Escucha mi dolorosa historia, querida hermana, y llora conmigo, pues, sollozar es como una pregaria a las lágrimas de piedad. Son caridad porque surgen de un alma buena y sensible, y no se derraman en vano. Fue la voluntad de mi padre que me casara con un hombre noble y rico. Mi padre era como la mayoría de los hombres ricos que, por temor a la pobreza, sólo gozan de la vida cuando pueden acrecentar su riqueza y agregar más oro a sus cofres y, para ganar con su esplendor el favor de la nobleza, anticipándose así a los ataques de los días saciagos. Y ahora descubro que soy, con todo mi amor y mis sueños, una víctima sobre un altar de oro que odio y dueña de un honor heredado que desprecio. Respeto a mi esposo porque es amable y generoso con todos. Trata de hacerme feliz y gasta su oro para complacer mi corazón, pero he descubierto que todas estas cosas no valen lo que un momento de verdadero y divino amor. No te burles de mí, hermana, pues ahora soy una persona muy instruida cerca de los ángeles del corazón de una mujer. Ese palpirente corazón, como un pájaro en el vasto cielo del amor, como una copa vuela a colmar con el vino de los tiempos, añejado para las almas sedientas. Como un libro en cuyas páginas se leen capítulos de felicidad y desventura, regocijo y dolor, alegría y pesar. Nadie puede leer este libro, excepto el verdadero compañero, que es la otra mitad de la mujer y que ha sido creado para ella desde el principio del mundo. Si me he convertido en la más sabia de las mujeres, en lo que atañe al objeto del alma y el sentido del corazón, porque he descubierto que mis magníficos corceles y carruajes y relucientes cofres de oro y sublime nobleza no valen lo que una mirada de ese pobre joven que espera pacientemente. Sufriendo los tormentos de la aflicción y la desventura, ese joven oprimido por el cruel voluntad de mi padre, prisionero en la estrecha y melancólica celda de la vida. Por favor, querida mía, no hurdas nada para consolarme, pues la calamidad por medio de la cual he descubierto el poder de mi amor es mi gran consuelo. Ahora miro hacia adelante, a través de mis lágrimas y espero la llegada de la muerte, que me llevará donde pueda encontrarme con la otra mitad de mi alma, para abrazarlo como lo hacía antes de llegar a este extraño mundo. No pienses mal de mí, porque cumplo con mi deber de esposa fiel y acato con paciencia y tranquilidad las leyes y reglas del hombre. Lo honro con mi mente, lo respeto con mi corazón y lo venero con mi alma. Pero Dios hizo que diera parte de mí a mi amado antes de conocer a mi esposo. El cielo ha querido que pasara mi vida junto a un hombre que no me estaba destinado, y mis días se consumen en silencio de acuerdo con la voluntad divina. Pero si no se abren las puertas de la eternidad, continuaré con la bella mitad de mi alma y volveré la vista hacia el pasado, y ese pasado es este presente. Miraré a la vida como la primavera mira el invierno, contemplaré los obstáculos de la vida como aquel que ha llegado a la cima de la montaña después de trepar por la senda más escarpada. En ese momento, la doncella dejó de escribir y, ocultando el rostro en el hueco de sus manos, sollozó amargamente. Su corazón se negaba a confiar a la pluma sus más sagrados secretos, pero aceptaba derramar estériles lágrimas que se dispersaban rápidamente, confundiéndose con el éter, refugio de las almas de los amantes y del espíritu de las flores. Después de un momento, retomó la pluma y añadió. ¿Recuerdas a ese joven? ¿Recuerdas los destellos que emanaban de sus ojos y los signos de pesar en su rostro? ¿Recuerdas su risa que hablaba de las lágrimas de una madre separada de su único hijo? ¿Puedes reconstruir su voz serena como el eco de un distante valle? ¿Lo recuerdas cuando meditaba, escrutando nostálgica y plácidamente los objetos, y hablando de ellos con extrañas palabras, para luego agachar la cabeza suspirando como si te miras revelar los grandiosos secretos de su corazón? ¿Recuerdas sus sueños y creencias? ¿Recuerdas todo eso de un joven a quien la humanidad contaba entre sus hijos y a quien mi padre miraba con ojos de superioridad porque estaba por encima de la voracidad terrenal y era más noble que la grandeza heredada? ¿Debes saber, querida hermana, que soy una mártir de este mundo insignificante y una víctima de la ignorancia. Te condonerás de una hermana que se sienta en el silencio de la horrible noche para verter todo lo que su yo interior encierra y revelarte los secretos de su corazón. Estoy segura que te condonerás de mí, porque sé que el amor ha visitado tu corazón. Llegó el alba y la doncella se rindió al sueño, esperando hallar sueños más dulces y placenteros que los que había hallado en la vigilia. Compatriotas ¿Qué buscáis, compatriotas? ¿Deseáis acaso que construya para vuestros gloriosos palacios decorados, con palabras vacías de sentido, o para vuestros templos techados con sueños? ¿O me ordenáis que destruya aquello que los mentirosos y tiranos han construido? ¿Debo desarraigar con mis manos aquello que los hipócritas y los malvados han implantado? Decid cuál es vuestro insensato deseo. ¿Qué querríais que hiciera, compatriotas? ¿Debo ronronear como un gatito para satisfaceros, o debo rugir como un león para complacerme? He cantado para vosotros, pero vosotros no habéis danzado. Ante vosotros he llorado, pero no habéis sollozado. ¿Debo acaso cantar y llorar al mismo tiempo? Vuestras almas sufren los tormentos del hambre, y sin embargo, el fruto del conocimiento es más eficaz que las piedras de los valles. Vuestros corazones se marchitan de sed, y sin embargo las fuentes de la vida emanan junto a vuestros hogares. ¿Por qué no bebéis? Tiene el mar sus flujos y reflujos, la luna, crecientes y menguantes fases, y las épocas sus inviernos y veranos. Y todas las cosas varían como la sombra de un dios futuro oscilando entre la tierra y el sol. Pero la verdad no puede cambiarse, ni tampoco disiparse, porque entonces intentáis desfigurar su semblante. Os he llamado en el silencio de la noche para mostraros la gloria de la luna y la dignidad de las estrellas, pero habéis salido sobresaltados de vuestro letargo, y cogiendo con temor vuestras espadas habéis gritado, «¿Dónde está el enemigo? A él debemos matar primero. Al alba, cuando el enemigo llegó, os volví a llamar, pero no salisteis esta vez de vuestro letargo, porque estabais encerrados en el miedo luchando contra las procesiones de espectros de vuestros sueños». Y os dije, «Trepemos a la cima de la montaña y veamos la belleza del mundo». Y me respondisteis diciendo, «En las profundidades de ese valle vivieron vuestros padres, y a su sombra vivieron, y en sus grutas fueron sepultados. ¿Cómo podríamos abandonar este lugar por otro que ellos no honraron? Y os dije, «Vayamos a la llanura cuya magnificencia llega hasta el mar». Y tímidamente me hablasteis diciendo, «El rugido del abismo atemorizaría nuestros espíritus, y el terror a las profundidades consumiría nuestros cuerpos». «Os he llamado, compatriotas, pero mi amor por vosotros es doloroso para mí e inútil para vosotros, y hoy os odio. Y el odio es un diluvio que arrasa con las hojas secas y las temblequeantes casas. Y he tenido lástima de vuestra debilidad, compatriotas, pero mi lástima sólo ha servido para aumentar vuestras flaquezas, exaltando y nutriendo la pereza que es inútila la vida. Y veo hoy vuestra enfermedad, a la que mi alma aborrece y teme. He llorado por vuestra humillación y sumisión, y aunque manaron mis lágrimas cristalinas, no pudieron encrespar las turbias aguas de vuestra debilidad. Quitaron, sin embargo, el velo de mis ojos. Mis lágrimas nunca han llegado a vuestros petrificados corazones, pero han disipado la oscuridad dentro de mí. Me burlo hoy de vuestro sufrimiento, pues la risa es como el airado trueno que precede a la tempestad y que nunca ruge cuando la tempestad ha pasado. ¿Qué deseáis, compatriotas? ¿Queréis que os muestre el espectro de vuestro semblante sobre el rostro de las quietas aguas? Venid ahora y ved cuán horribles sois. Mirad y meditad. El miedo ha tornado vuestros cabellos grises como las cenizas, y la disipación ha marcado vuestros ojos convirtiéndolos en negros agujeros, y la cobardía ha tocado vuestras vejillas que parecen ahora tenebrosos despeñaderos del valle. Y la muerte ha besado vuestros labios dejándolos amarillos. ¿Qué buscáis, compatriotas? ¿Qué pedís de la vida a quien ya nos cuenta más entre sus hijos? Vuestras almas se hielan en las garras de los sacerdotes y hechiceros, y tiemblan vuestros cuerpos ante las zarpas de los déspotas y los derramadores de sangre. Y vuestro país se estremece bajo las botas en marcha del enemigo conquistador. ¿Qué podéis entonces esperar aunque estéis orgullosamente erguidos ante el rostro del sol? Vuestras espadas se herrumbran en sus vainas, y están rotas vuestras lanzas y resquebrajados vuestros escudos. ¿Por qué entonces permanecéis en el campo de batalla? La hipocresía es vuestra religión y la falsedad vuestra vida y la nada vuestro fin. ¿Por qué vivís entonces? ¿No es acaso la muerte el único solaz para los miserables? La vida es la determinación que acompaña a la juventud y la diligencia que sucede a la madurez y la sabiduría que persigue a la sendilidad. Pero vosotros, compatriotas, habéis nacido viejos y débiles, y se marchitó vuestra piel y se consumió vuestro cráneo y luego os convertisteis en niños que juegan en el fango y se arrojan piedras unos a otros. El conocimiento es una luz que enriquece el calor de la vida y todos los que buscan puede ser parte de ella. Pero, ¿vosotros, compatriotas, perseguís la oscuridad y evitáis la luz esperando que el agua amane de las rocas y la miseria de vuestra nación es vuestro crimen? No perdono vuestros pecados, porque vosotros sabéis lo que hacéis. La humanidad es un río brillante que canta en su cauce llevando los secretos de la montaña hasta el corazón del mar. Pero vosotros, compatriotas, sois turbios, pantanos infectados de insectos y serpientes. El espíritu es una sagrada antorcha azul que quema y devora las plantas mustias que crecen en la tormenta e iluminan los rostros de la diosa. Pero, ¿vosotros, compatriotas, vuestras almas son como cenizas que el viento dispersa en la nieve y que las tempestades esparcen para siempre sobre los valles? No temáis al fantasma de la muerte, compatriotas, pues su grandeza y piedad se negará a acercarse a vuestra pequeñez. No os atemorecéis ante la daga porque rehusará alojarse en vuestros huecos corazones. Os odio, compatriotas, porque vosotros odiáis la gloria y la grandeza. Os desprecio porque vosotros despreciáis. Soy vuestro amigo porque os negáis a daros cuenta de que sois los enemigos de las diosas. La encantadora Uri ¿Hacia dónde me llevan, oh encantadora Uri, y cuánto más debo seguirte por este ríspido camino sembrado de espinas? ¿Por cuánto tiempo nuestras almas ascenderán y descenderán penosamente por este sinuoso sendero rocoso? Como un niño que sigue a su madre, así te sigo, has ido a tus ropas olvidando mis sueños y admirando tu belleza. Mis ojos, presas de tu hechizo, están ciegos a la procesión de espectros que se cierne sobre mí, y me atrae hacia ti una fuerza interior que no puedo negar. Detente y momento, déjame ver tu semblante, y mírame un momento, quizá descubra los secretos de tu corazón en tus extraños ojos. Detente y descansa, pues estoy fatigado, y tiembla mi alma de miedo al transitar esta horrible senda. Detente, pues hemos arribado a esa terrible encursijada donde la muerte abraza la vida. Oh, Uri, escuchadme. Yo era libre como los pájaros explorando valles y bosques y volando por el vasto cielo. al atardecer reposaba sobre las ramas de los árboles meditando sobre los templos y palacios de la ciudad de las coloridas nubes que el sol edifica en la mañana y destruye antes del anochecer. Yo era como un pensamiento caminando solo y en paz de este a oeste del universo, recocijándome con la belleza y alegría de la vida y cuestionando el magnífico misterio de la existencia. Yo era como un sueño que se desliza bajo las amistosas alas de la noche, penetrando por las ventanas cerradas en los aposentos de las concellas, retozando y despertando sus esperanzas. Luego me sentaba junto a los jóvenes y alborotaba sus deseos. Luego exploraba los cuartos de los mayores y me adentraba en sus pensamientos de plácito contentamiento. Entonces tú cautivaste mi fantasía y desde ese hipnótico momento me sentí como un prisionero arrastrando sus cadenas e impedido hacia un hogar desconocido, tu dulce vino que ha robado mi voluntad, me ha intoxicado y ahora descubro que mis labios besan la mano que con rigor me golpea. ¿Acaso no puedes ver con los ojos de tu alma la opresión de mi corazón? Detente un momento. Estoy recobrando mis fuerzas y liberando mis cansados pies de las pesadas cadenas. He destruido la copa de la que bebí tu gustosa ponzoña, pero ahora estoy en tierra extraña y perplejo. ¿Qué camino he de seguir? He recuperado mi libertad. Me aceptarás ahora como dispuesto acompañante que mira al sol con vidriosos ojos y empuña el fuego con firmes dedos. He desplegado mis alas y estoy pronto a descender. ¿Acompañarás a un joven que pasa sus días vagando en las montañas como el águila solitaria y malgasta sus noches deambulando en los desiertos como el león inquieto? ¿Te contentarás con el afecto de uno que considera al amor sólo como un anfitrión y se niega a aceptarlo como amor? ¿Aceptarás a un corazón que ama pero jamás se rinde y que arde pero jamás se funde? ¿Estarás cómoda con un alma que se estremece ante la tempestad pero jamás se somete a ella? ¿Aceptarás como compañero a uno que ni esclaviza ni es un esclavo? ¿Serás mi dueña pero sin poseerme tomando mi cuerpo pero no mi corazón? Entonces aquí está mi mano y aquí está mi cuerpo abrázalo con tus amantes brazos y aquí están mis labios prodigales un beso profundo y embriagador muertos estaban los míos escrito en el exilio durante el hambre en Siria primera guerra mundial los míos se han ido pero yo aún existo llorándolos en soledad muertos están mis amigos y por su muerte mi vida es nada más que un gran desastre las colinas de mi país están inmersas en lágrimas y sangre pues se han ido los míos y mis amados y yo estoy aquí viviendo como lo hacía cuando los míos y mis amados disfrutaban de la vida y sus alegrías y cuando las colinas de mi país estaban benditas y rodeadas por la luz del sol los míos murieron de hambre y aquel que no pereció de inanición fue despedazado por la espada y aquí estoy yo en la tierra distante vagando entre gente feliz que duerme sobre lechos mullidos y que sonríe al día y el día le sonríe los míos tuvieron una muerte dolorosa y vergonzosa y aquí estoy yo viviendo en la paz y la abundancia en esta gran tragedia siempre representada en el escenario de mi corazón a muy pocos les importa presenciar el drama pues los míos son como pájaros con las alas lotas que la bandada deja atrás si estuvieran viviendo y viviera entre mi famélico pueblo y si fuera perseguido junto con mis oprimidos compatriotas la carga de estos días negros pesaría menos sobre mis desasos y regados sueños y la oscuridad de la noche sería menos sombría ante mis hundidos ojos y mi apesombrado corazón y mi alma herida porque aquel que comparte con los suyos los pesares y agonías sentirá el supremo alivio que sólo el sufrimiento y el sacrificio engendran y estará en paz consigo mismo cuando muera inocente junto a sus compañeros inocentes pero no vivo con mi hambriento y perseguido pueblo que camina en el cortejo de la muerte hacia el martirio estoy aquí al otro lado del ancho mar viviendo a la sombra de la tranquilidad y a la luz de la paz estoy distante de la triste arena de los acongojados y de nada puedo enorgullecerme ni siquiera de mis propias lágrimas que puede hacer un hijo exiliado por su hambriento pueblo y de que vale para su pueblo el lamento de un poeta ausente si yo fuera una mazorca de maíz plantada en la tierra de mi país los niños hambrientos me seguirían para alejar con mis granos la mano de la muerte de su alma si fuera un fruto maduro de los jardines de mi país las hambrientes mujeres me arrancarían para alimentar la vida si fuera un pájaro volando en el cielo de mi país mis hambrientos hermanos me darían casa y con la carne de mi cuerpo alejarían de sus cuerpos la sombra de la tumba pero hay de mí no soy una mazorca de maíz plantada en las llanuras de Siria ni un maduro fruto en los valles del Líbano esta es mi desventura la muda calamidad que me humilla ante mi alma y ante los fantasmas de la noche esta es la dolorosa tragedia que atieza mi lengua y maniata mis brazos y me apresa despojado de fuerza acción y voluntad esta es la maldición marcada fuego sobre mi frente ante Dios y ante los hombres y a menudo me han dicho la desventura de tu país no es nada comparada con la calamidad que aqueja al mundo y las lágrimas y la sangre vertidas por tu pueblo no son nada comparadas con los ríos de sangre y lágrimas derramados cada día y cada noche en los valles y llanuras de la tierra sí pero la muerte de los míos es una silenciosa acusación es un crimen concebido por la mente de infisibles serpientes una tragedia sin música ni devorados y si los míos hubieran atacado a los déspotas y opresores para morir como rebeldes yo hubiera dicho morir por la libertad es más noble que vivir a la sombra de la débil sumisión porque aquel que abrace a la muerte con la espada de la verdad en la mano se eternizará en la eternidad de la verdad pues la vida es más débil que la muerte y la muerte más débil que la verdad si mi nación hubiera participado en la guerra de todas las naciones y hubiera muerto en el campo de batalla yo diría que fue la rugiente tempestad quien quebró con su furia las tiernas ramas y una muerte violenta bajo un cielo de tormentas es más noble que morir lentamente en los brazos de la senilidad pero no hubo salvación de esas fauces los míos cayeron y lloraron con los sollozantes ángeles si un terremoto hubiera desgarrado mi país en dos y la tierra hubiera engullido a los míos en su seno yo hubiera dicho una gran ley misteriosa actuado por voluntad de la fuerza divina y sería una locura si nosotros frágiles mortales intentáramos escudriñar sus profundos secretos pero los míos no murieron en rebeldía no los mataron en el campo de batalla ni tampoco un terremoto destrozó mi país para avasallarlos la muerte fue su único salvador y el hambre su único menos cabo los míos murieron en la cruz murieron con las manos extendidas hacia oriente y occidente mientras los despojos de sus ojos miraban la oscuridad del firmamento murieron en silencio pues la humanidad había cerrado sus oídos a sus gritos murieron por no favorecer a su enemigo murieron por amar a sus vecinos murieron por depositar su confianza en la humanidad murieron por una oprimida al opresor murieron porque eran las flores aplastadas y no los aplastantes pies murieron porque eran pacíficos perecieron de hambre en una tierra rica en leche y miel murieron porque se levantaron los monstruos del infierno y destruyeron todo lo que crecía en sus campos y devoraron sus últimas reservas murieron porque las víboras y los hijos de las víboras escupieron veneno en el espacio donde los cedros sagrados y las rosas y el jazmín exhalan su fracancia los míos y los tuyos hermano sirio están muertos que se puede hacer por los que mueren nuestros lamentos no paliarán su hambre y nuestras lágrimas no saciarán su sed que podemos hacer para salvarlos de las férreas garras del hambre hermano mío la bondad que te impele a ofrecer una parte de tu vida a cualquier ser humano que esté camino de perder su vida es la única virtud que te hace digno de la luz del día y la paz de la noche recuerda hermano mío que la moneda que dejas caer en la marchita mano que se tiende hacia ti es la única cadena de oro que enlaza tu rico corazón con el amante corazón de Dios la violeta ambiciosa había en un bosque solitario una bonita violeta que vivía satisfecha entre sus compañeras cierta mañana arzó su cabeza y vio una rosa que se alzaba por encima de ella radiante y orgullosa gimió la violeta diciendo poca suerte tenizo entre las flores humildes mi destino vivo pegada a la tierra y no puedo levantar mi cara hacia el sol como lo hacen las rosas y la naturaleza la oyó y le dijo a la violeta que te ocurre hijita mía las vanas ambiciones se han apoderado de ti te suplico oh madre poderosa dijo la violeta que me transformes en rosa tan siquiera por un día no sabes lo que estás pidiendo respondió la naturaleza ignoras los infortunios que se esconden tras la apariencia de las grandezas transformame en una rosa esbelta insistió la violeta y todo lo que me acontezca será consecuencia de mis propios deseos y aspiraciones la naturaleza extendió su mágica mano y la violeta se transformó en una rosa suntuosa y en la tarde de aquel día el cielo se oscureció y los vientos y la lluvia desbastaron el bosque y los árboles y las rosas cayeron abatidas solamente la humilde violetas escaparon de la masacre y una de ellas mirando alrededor de sí dijo a sus compañeras mirad hermanas lo que la tempestad hizo de las grandes plantas que se levantan con orgullo e impertinencia nosotros nos apegamos a la tierra dijo otra pero escapamos a la furia de los huracanes y dijo una tercera somos pequeñas y humildes pero las tempestades no pueden con nosotras entonces la reina de las violetas vio a la rosa que había sido violeta extendida sobre el suelo como muerta y dijo ved y meditad hijas mías sobre la suerte de la violeta ilusionada por sus ambiciones que su infortunio le sirva de ejemplo y oyendo esas palabras la rosa jodinizante se estremeció y apelando a todas sus fuerzas dijo con voz entrecortada oídme ignorantes satisfechas y cobardes ayer era como vosotras humilde y segura mala satisfacción que me protegía también me limitaba podía continuar viviendo como vosotras pegada al suelo hasta que el infierno me envolviera con su nieve y me llevase hasta el silencio eterno sin conocer los secretos y las glorias de la vida más allá de lo que innumerables generaciones de violetas conocieron desde que hubo violetas en el mundo pero escuché en el silencio de la noche y oí al mundo superior decir a este mundo el objetivo de la vida es alcanzar lo que hay más allá de la vida pedí entonces a la naturaleza que no es sino la exteriorización de nuestros sueños invisibles que me transformara en una rosa y la naturaleza accedió a mi deseo viví una hora como rosa viví una hora como reina y vi el mundo con los ojos de una rosa y oí la melodía del éter en los oídos de una rosa y acaricie la luz con los pétalos de una rosa ¿puede alguna de vosotras vanagloriarse de tal honra? muero ahora llevando en el alma lo que el alma de violeta ninguna jamás experimentó muero subiendo lo que hay más allá de los horizontes estrechos en que nací y este es el objetivo de la vida las letras de fuego grabad sobre la placa de mi sepulcro aquí yacen los restos de quien escribió su nombre en agua que ads este es el fin de las noches así nos extinguimos bajo los pies del destino así nos doblegan los siglos y no nos guardan más que un nombre que escriben sobre sus páginas en agua en vez de tinta se apagarán aquellas luces y desaparecerían aquellos amores se esfumarán aquellas esperanzas destruirá la muerte todo lo que edificamos o dispersará el viento todo lo que decimos y la sombra cubrirá lo que hacemos es esta la vida es un pasado que se fue y desaparecieron sus restos es un presente que corre siguiendo el pasado o es un futuro misterioso hasta tanto se haga presente y pasado desaparecerán todos los placeres de nuestros corazones y nuestras tristezas de nuestras almas sin haber sabido su resultado así debe ser el hombre cual espuma de mar que al roce de la ventisca se desvanece y se apaga como si no hubiera existido no por mi vida la verdad de la vida es una vida cuyo principio no está en el pecho y cuyo fin no es el sepulcro estos no son más que unos instantes de una vida eterna nuestra vida mundana como todo lo que contiene es un sueño a la par del despertar que llamamos la muerte horrorosa un sueño pero todo lo que en él hemos visto y hecho quedará eterno en la perpetuitad de Dios la brisa lleva a cada sonrisa y cada suspiro de nuestros corazones y guarda el eco de cada beso nacido en el amor los ángeles cuentan cada lágrima de la aflicción vierce sobre nuestros ojos y los espíritus que vagan en el infinito devuelven cada canción que la alegría ha improvisado en nuestras sensibilidades allí en el mundo venidero veremos la tristeza y sentiremos las vibraciones de nuestros corazones allí recordaremos la esencia de nuestra idolatría que despreciamos ahora incitados por la desesperación el extravío que aquí llamamos debilidad aparecerá mañana como un necesario eslabón para completar la cadena de la vida del hombre los trabajos penosos que no nos compensan vivirán entre nosotros y publicarán nuestra gloria las desgracias y los infortunios que soportamos serán aureolas de nuestro orgullo eso y si hubiera sabido que haz aquel ruiseñor melodioso que sus canciones aún siguen infundiendo el espíritu del amor a la belleza en el corazón de los hombres habría exclamado grabad sobre la placa de mi sepulcro aquí yacen los restos de quien escribió su nombre sobre la faz del cielo con letras de fuego fin con letras de mi sepulcro 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 Gracias por ver el video